No solo escapan, ahora los soldados ucranianos se roban los tanques de su propio ejército para huir desesperados de una guerra que cada día asoma con claridad de la victoria para uno de los bandos, y no precisamente es el de Kiev. Valiéndose de cualquier artilugio, un efectivo decidió darle la espalda a Zelensky y tomó el primer blindado que consiguió para escapar del abismo que se ha convertido en pelear para Ucrania. ¿Cómo sucedió esto? ¿Por qué hay tantas fugas en el seno del ejército enemigo? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande El soldado ucraniano Maksim Lihachev, ex miembro de la Brigada 110, se rindió a las fuerzas rusas en Donetsk, luego de robar un tanque T-64, que luego entregó a los militares rusos, levantando el cañón como señal de rendición. Según medios locales, Lihachev coordinó su huida con militares rusos y al aproximarse a sus posiciones sacó la bandera blanca, debido a que optó por usar el blindado para evitar sospechas, camuflando su deserción como una misión de combate. En un video compartido por el corresponsal militar Maash, se observa al tanque acercándose a las líneas rusas con el cañón en alto, presumiblemente la señal de Lihachev. Tras desarmarlo y realizar un breve control, un militar ruso saludó al desertor y exclamó, bueno, estás vivo, está todo bien, tu nueva vida comienza. En sus declaraciones, Lihachev justificó su deserción por la delicada situación del ejército ucraniano en la República de Donetsk, donde las tropas rusas avanzan con éxito y golpean al ejército de Kiev en todo el frente de batalla, evidenciando el descontento entre algunos soldados ucranianos y el avance constante del ejército ruso en la región. Lo más lamentable es que la deserción de Maksim Lihachev no es un hecho aislado. En las últimas semanas se observó un aumento significativo en el número de soldados ucranianos que se rinden, a las fuerzas rusas en la línea del frente. Un ejemplo claro de esta situación lo ofrece el ministro de Defensa de Rusia, que informa sobre la rendición de nueve militares de la Brigada Número 25 Aerotransportada Ucraniana en la región de Abdybka, en Donbass, donde los combatientes se entregaron en grupo cerca de la localidad de Bodianoye. Los soldados capturados expresaron su descontento con la falta de liderazgo y apoyo por parte de sus superiores. Además, afirman que sus comandantes nunca se presentan en las posiciones de primera línea y que las órdenes se dan a distancia mediante radio. Nuestros superiores no se preocupan por nosotros, no quieren ir a las posiciones para evaluar la situación, lamentó uno de los soldados identificado como Alexander, quien aseguró que son usados como carne de cañón, sin tomar en cuenta las pérdidas abismales. También expresaron lo siguiente, los comandantes nos arrojan a la muerte como material de desecho, mientras ellos están en algún lugar en otra parte. Junto a esto, los efectivos afirmaron que hay una pésima planificación de los combates, una pobre formación y pérdidas incalculables de equipos a causa de la corrupción. Es por ello que Kiev se enfrenta a un doble desafío. Por un lado, debe reponer las filas de su ejército, que se encuentran debilitadas por las deserciones y las bajas en combate. Por otro lado, debe evitar que los prisioneros de guerra ucranianos soliciten la ciudadanía rusa. Para evitar ser reclutados de nuevo, algunos prisioneros de guerra ucranianos piden la ciudadanía rusa. Sobre esto habló Apti Aloudinov, asistente del jefe de Chechenia y comandante de las fuerzas especiales de Ahmad, en una conversación con Ria Novosti. Incluso muchos optaron por solicitar la ciudadanía rusa para evitar ser reclutados de nuevo por el ejército ucraniano. Prueba de ello fue el caso de Valery Shevchenko, un nativo de Donbass que pidió al líder ruso Vladimir Putin que no lo devolviera a Ucrania y por eso ya recibió el pasaporte ruso. Esto lo confirmó también Apti Aloudinov, asistente del jefe de Chechenia y comandante de las fuerzas especiales de Ahmad, que en una entrevista con Ria Novosti aseguró que todos aquellos ucranianos que expresen su deseo de ser ciudadanos rusos lo obtendrán, porque el enfrentamiento no es con el pueblo ucraniano. Anteriormente, Boris Merva, un militar detenido por el ejército ruso, denunció la dura realidad en su país donde las oficinas de reclutamiento ucranianas estarían movilizando, por la fuerza, a ciudadanos no aptos para el combate. Esta práctica ilegal e inhumana pone en riesgo la vida de personas que no tienen la capacidad física o mental para enfrentar los rigores de la guerra. Por otro lado, el sargento mayor Gennady Gerasimenko, quien se entregó a las fuerzas rusas, hizo un desesperado llamado para que no lo devuelvan a Ucrania. En un video difundido en redes sociales, Gerasimenko relata que el mando ucraniano los abandonó y que quedaron desprotegidos en la línea del frente, sin provisiones ni apoyo, dejándolos a merced del enemigo. De allí que ahora, prisionero de las fuerzas rusas, levantara esa denuncia con resentimiento y amargura. En palabras de Gerasimenko, la batalla, que lo llevó a rendirse, inició cuando las tropas rusas lanzaron un intenso bombardeo contra sus posiciones, dejando a uno de sus compañeros heridos. A pesar de las súplicas de evacuación y reubicación, el mando ucraniano se las negó, dejándolos a merced del enemigo. Ante la desesperada situación, Gerasimenko y sus hombres decidieron rendirse, sobre todo después de sacar a tres de sus subordinados de la batalla heridos. Salimos con las manos en alto y terminamos aquí, afirma el soldado, quien además revela su temor a ser intercambiado con Ucrania y su deseo de permanecer en Rusia. En opinión del analista militar coronel retirado Víctor Litopkin, el comportamiento de Gerasimenko y sus compañeros es un reflejo de la baja moral y el miedo que impera entre las tropas ucranianas. Porque no quieren volver a luchar, quieren seguir con vida y permanecer en Rusia. En este caso, afirma el experto, los soldados ucranianos cargan con el peso de la derrota y buscan escapar de las consecuencias. Por ello cita un proverbio que dice, la victoria tiene muchos padres, pero la derrota es siempre huérfana. En opinión de Litopkin, la falta de un objetivo claro por el que luchar es la raíz de la baja moral de los soldados ucranianos, ya que no tienen nada por qué luchar, es decir, perdieron su espíritu de lucha. Expresó que los militares de Kiev perciben que no están defendiendo a su patria, sino los intereses de Occidente y de un payaso sangriento, en referencia al presidente Volodymyr Zelensky. Esta falta de identificación con la causa los lleva a desmotivarse y a no querer arriesgar sus vidas. Y es que la unidad inicial, alimentada por la propaganda de Kiev, se ha ido desmoronando debido al fracaso de la contraofensiva ucraniana y a la contundencia de los ataques rusos. Las deserciones y la pérdida de la moral combativa no es más que una expresión de la disuasión y del reconocimiento de que no luchan por su propia causa. Lo que trajo como consecuencia, que los soldados ucranianos ahora vean a Rusia como un enemigo menos hostil que Occidente. Un factor preocupante para Zelensky, que debe encontrar la manera de reavivar el espíritu de lucha de sus tropas si quiere tener alguna esperanza de éxito en el conflicto. Puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de prensa alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skama, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande